Amaneció, nada pesqué Parecía solamente ser un día como cualquier otro Estaba cansado, sin fuerzas desanimado Decidido a dejar todo y parar Dios conoce tu estructura, sabe lo que está haciendo Y aunque sea difícil, no pares, Él te está viendo Él juntó todas tus lágrimas Oye lo que Dios va a hablar Toma lo que Él te entregó y vuelve para el mar Allí es su lugar, porque dejaste tu red ¿Quién te mandó a parar? Vuelve para amar adentro En lugar de tu vergüenza, yo te voy a honrar Porque dejaste tu red ¿Quién te mandó a parar? Vuelve para amar adentro En lugar de tu vergüenza, yo te voy a honrar Hijo, yo te voy a honrar Dios conoce tu estructura, sabe lo que está haciendo Y aunque sea difícil, no pares, Él te está viendo Él juntó todas tus lágrimas Oye lo que Dios va a hablar Toma lo que Él te entregó Y vuelve para el mar Allí es su lugar, porque dejaste tu red ¿Quién te mandó a parar? Vuelve para amar adentro En lugar de tu vergüenza, yo te voy a honrar Porque dejaste tu red ¿Quién te mandó a parar? Vuelve para amar adentro En lugar de tu vergüenza, yo te voy a honrar Porque dejaste tu red ¿Quién te mandó a parar? Vuelve para amar adentro En lugar de tu vergüenza, yo te voy a honrar Porque dejaste tu red ¿Quién te mandó a parar? Vuelve para amar adentro En lugar de tu vergüenza, yo te voy a honrar Hijo, yo te voy a honrar En lugar de tu vergüenza, yo te voy a honrar En lugar de tu vergüenza, yo te voy a honrar